Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó por 2 a 0 a Altos Hornos Zapla de Jujuy y se clasificó para los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Pedro Troglio fue más, sobre todo en los primeros 45 minutos, en donde los jujeños abusaron de las faltas y tuvo muchas pelotas paradas, buenas ejecuciones de Nacho Fernández para tener, sobre todo en el primer tiempo, cuatro chances claras, además del gol que hizo Pucho Barzotini. En el segundo tiempo, una levantada del equipo Jugenio, que se atrevió a robarle la pelota a Gimnasia por momentos, pero que no pudo llevar peligro verdadero al arco de Nico Navarro. Gimnasia que no podía liquidarlo y que finalmente terminó encontrando el 2 a 0 cuando el partido ya estaba en tiempo de descuento, en un pase largo que termina en la corrida de Nicolás Mazola, que pasa la pelota por el cuerpo del arquero Vicente y con el arco libre termina poniendo un 2 a 0, que es justo para el equipo de Pedro Troglio, que termina accediendo a los 16avos de final de la Copa Argentina aquí, en Formosa.